Hola, mi nombre es Dave Bedeckin, soy gerente de Bienestar Animal del Zoológico de Cali. En el día de hoy les vengo a contar del proceso que venimos desarrollando con la Universidad ICESI, nuestro primer diplomado para promotores de bienestar animal. El objetivo de este diplomado es mejorar el conocimiento y las capacidades que tienen nuestros promotores de bienestar en actualidad. Es importante tener en cuenta que hablamos de 60 horas, de las cuales serán teórico-práctica. Al menos 4 módulos contarán con una parte práctica, la parte de comportamiento, donde estará enriquecimiento y entrenamiento, la parte de nutrición y la parte de cuidado y manejo, donde vamos a enfocarnos tanto en el diseño de recintos como en la pensión y cuidado de los animales puntuales. Es importante tener claro que este es un curso diseñado para personas que trabajen con animales bajo cuidado humano, animales silvestres, personas que trabajen en centros de atención de fauna, en zoológicos, bioparques, acuarios, aviarios, pero también para estudiantes del área de biología, veterinaria, zootecnia y demás carreras afines, brindándoles así una gran posibilidad de estar desde los inicios de su carrera en contacto con un área de la profesión que posiblemente podrían desarrollar. Mi nombre es Leonardo Herrera, soy el director del programa de biología de la Universidad ICESI. Tenemos un convenio de trabajo entre las dos instituciones ya desde hace unos tres años, con el cual hemos logrado la formación de estudiantes haciendo voluntariado dentro del zoológico, haciendo sus trabajos de grado y sus prácticas profesionales. Y en ese sentido empezamos a tener la idea de llevar un poco más allá esta interacción que tenemos entre las dos instituciones y dentro de esto dimos la oportunidad de desarrollar un diplomado particularmente para fortalecer la formación de los cuidadores del zoológico mismo. Aprovechamos obviamente el trabajo con la universidad y para que participaran estudiantes de biología, es un área que normalmente no nos formamos profesionalmente, pero que cada vez se requiere mucho, mucho, mucho más. Para la universidad es una alianza estratégica, particularmente para el programa de biología. Yo personalmente, como caleño, siempre he pensado, los biólogos formados en esta región tienen que conocer el zoológico de Cali, tienen que trabajar con el zoológico de Cali, porque es que este espacio es un espacio clave para la formación en estos aspectos de biodiversidad, de conservación, de cuidado ambiental para los niños. La idea efectivamente es que sea un espacio abierto para veterinarios o tecnistas. En este instante, para inscribirse, podrían comunicarse con el zoológico de Cali, con el programa de biología. Mi trabajo es Pasión por la Vida.